La violencia en Hong Kong podría hacer que el gobierno de la región asociativa especial activara la ordenanza de regulación de emergencias, un dispositivo legal que permitiría a las autoridades tomar medidas más duras para reinstaurar el orden social. En una conferencia de prensa reciente, Carrie Lam, la jefa ejecutiva de la radio Hong Kong, no negó esta posibilidad. Se considera una opción nuclear, que Carrie Lam, al ser preguntada al respecto, no ha negado. El gobierno de la RAE es responsable de considerar todas las leyes de Hong Kong si pueden aportar un estatus legal para detener la violencia y el caos. La ordenanza de regulación de emergencias daría a la jefa ejecutiva la autoridad de prohibir medios de comunicación, imponer toques de queda e instaurar medidas sin la aprobación del Consejo Legislativo. La última vez que se hizo uso de la ordenanza fue en los 60 cuando fue empleada por el gobierno colonial británico para hacer frente a las protestas. Algunos son partidarios de su uso. Esperamos que el gobierno detenga la violencia lo antes posible y traiga la paz a Hong Kong. Se deben tener en cuenta todas las leyes. Si son apropiadas, se deberían usar. Algunos residentes hongkoneses esperan que el gobierno central o el gobierno de Hong Kong tomen medidas más duras para detener a aquellos que quieren destruir la sociedad lo antes posible. Algunos residentes quieren que se haga uso de la ordenanza de regulación de emergencias lo antes posible para poder recuperar la paz lo antes posible. Las protestas comenzaron en junio y se han convertido en la peor espiral de violencia que ha visto la ciudad en décadas. Los choques entre la policía y los manifestantes se han extendido por varias zonas y han dejado algunos heridos. Además, la economía se ha visto afectada. El gobierno hongkones asegura que el Producto Interior Bruto de Hong Kong se contrajo un 0,4% en el segundo trimestre. Desde entonces, muchos negocios han sufrido las consecuencias. Varios países han emitido alertas de viaje respecto a la ciudad. La ordenanza de regulación de emergencias no impone restricciones en ninguna libertad. Sin embargo, permite acabar con la violencia persistente y el caos.